Hola a todos chicos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hace poquitos minutos que acaba de salir el trailer de Boa Fett y bueno, vamos a echarle un ojo. Yo no soy mucho de hacer videoreacciones, no he hecho demasiadas, pero bueno, ahora que se vienen un montón de series buenísimas, en plan el libro de Boa Fett, la de Kenobi o incluso la del Señor de los Anillos, pues de estas tengo que hacerlo porque quiero ver a qué me enfrento cuando los veo, qué sensaciones me traen los trailers y bueno, pues me apetece también compartirlo. Así que vamos allá, tengo sudadera adecuada para este instante, no me la he comprado para este momento, ya la tenía desde hace unos años, pero ya es Navidad como están diciendo por ahí en Twitter, aunque estamos a 1 de noviembre y bueno, pues sudadera para la ocasión. Vamos a echarle un ojo al trailer de primeras ya. A Ron no le gusta eso. El casco con el... con el ostión que no se lo arregla. Vale, esa es la chica de Mandalorian. Hostia, un filete de estos, había uno de esos en la cantina de Han Solo. Del episodio 4. Maldini. No sé yo si eso es posible en los bajos fondos, ya veremos. Vale, vas a ser el jefe, el Michael Corleone bueno de los bajos fondos, ya veremos. Parecen de Star Trek esos tíos. Está mayorcete, tío. Anda, guerra. El colega. Es verdad, al rancor. Bueno, bueno, hostia, muy guapo, ¿eh? Voy a ser el, como digo, Michael Corleone beneficiario de todos, para que todos aquí podamos llevarnos cacho y todo vaya bien. No sé yo cómo saldrá esto. Pero es un poco lo que me esperaba de la serie. O sea, voy a ser un malo bueno, ¿no? Ya veremos a ver cómo sale el tema. A ver algunas cositas que salen por aquí. Bueno, lo dicho, el casco mantiene aquí el bombazo que siempre lleva. La Hot Toys de Boba Fett también está... En la del 40 aniversario ya está. Y en la que van a sacar de esta serie también está ese bollo. Así que, en fin, cuando salga la Hot Toys la intentaremos analizar también. Y la traeremos al canal. El filete este, como digo, sale en la cantina del episodio 4. Se le ve solo la cabeza. Ahí está el trono de Java. Bueno, sí. Esto tiene una pinta de traiciones, de movidas, de... Ahora te ayudo, ahora no, etc. Un poco como en Mandalorian también pasa algo de eso. Tengo la intención de gobernar con respeto. Bueno, veremos. Veremos, no sé yo. No sé yo qué pensar. ¿Veis? Ahí está. Mira, detrás están los gamorreanos. Detrás están los gamorreanos. Que, por cierto, uno de aquí de Zaragoza hace poco se ha dado de alta en la 501 con un traje de gamorreano. Eso sí, no se le ve la barriga. Está tapado. Como los gamorreanos del episodio 6. Linkas, desde aquí te mando un fuerte saludo, tío. Desde aquí te mando un fuerte saludo. Cuando la cooperación pueda enriquecernos a todos. Bueno, pues es que no hay más. No hay más. Razas de aquí, Twi'leks, salen por ahí. Sí, no sé si sean esclavas como la del Palacio de Java. No creo. Pero ahí están. El Esclavo 1. Este parece de Star Trek. El pollo ese que acaba de salir. En fin. Bueno, tiene bastante buena pinta. Y sobre todo, pues... Pues... Una serie de mafias. Es como lo Soprano o el Padrino, pero con Star Wars. Ya veremos a ver qué tal sale esto, porque habla libremente, ¿no? En plan... Estoy aquí sentado en el trono. Yo la tengo más grande que nadie, pero os doy carta blanca para que habléis. Eso sí, si no me gusta igual te pego dos tiros. Ya veremos, ya veremos. Buah, me ha molado mucho el tráiler. Deseando ver esta serie. Y también muchísimas ganas el de Kenobi. Para el tráiler de Kenobi me pondré... Creo que me pondré mi cosplay de Obi-Wan. Ese cosplay de ahí, de la figura que tengo ahí. Y lo veré con el traje para meterme aún más dentro de... Dentro del tráiler. Así que nada, chicos. Espero os haya gustado. No sé qué esperáis vosotros del tráiler. Un poco el rollo que he dicho. Algo muy diferente. Veis algo que yo no he visto, etc. Compartidlo por ahí, en los comentarios. Y, en fin. Que salga ya el de Kenobi, joder. Cuidaros mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sed buenos. ¡Chao!